Fue iniciada personalmente por Shiela Prabhupada en el año 1975 y desde entonces ha continuado sirviendo la misión hasta el día de hoy, es madre de dos hijas y yo la verdad que no la conocía, gracias al Mayapur TV tengo la oportunidad de conocerla y el otro día hablé con ella y lo primero que me dijo fue que ella estaba muy contenta y muy agradecida de haber podido tener la oportunidad de conocer a Shiela Prabhupada y de practicar la conciencia de Krishna. Queremos escuchar hoy cuáles son las razones de esa felicidad y esa satisfacción en el corazón debido a la práctica del servicio emocional. Bienvenida, Murti Murti Mataji, Hare Krishna. Quizás para empezar nos puede contar un poco usted misma acerca de quién es usted porque probablemente yo me he perdido ahí muchos puntos, quizás se puede introducir usted así. Ok, primero cuento que mi cabeza no tiene tílaca porque mi tílaca está invisible con un aceite, yo tengo alergia para la arcilla o para el tílaca. Mi cabeza está lista, sí, pero siempre está mi tílaca invisible. Eso pido disculpas para que la gente no crea que no usar tílaca, no, está muy bueno siempre usar tílaca porque es nuestras iniciales o es nuestro símbolo de que somos Vaishnavas. ¿Sí? En mi caso no lo puedo usar así visiblemente. Bueno, ¿Quién soy yo? Y usted está diciéndome que yo te comenté que soy muy feliz. Sí, desde que conocí la conciencia de Krishna, que fue en los años 72, 73, mi vida naturalmente cambió. Yo a veces siento que todo el pasatiempo de Shila Prabhupada de venir a este plano, a este plano espiritual, para así decir material, porque estábamos en el mundo material, es un pasatiempo muy increíble, es una misericordia sin causa. Yo creo que la presencia de Shila Prabhupada en este planeta nos cambió el corazón naturalmente, ya el hecho de nosotros pertenecer a ese año específico. ¿Por qué quiero decir esto? Porque yo sentí, desde el día uno que me dijeron que existía Shila Prabhupada, sentí que yo pertenecía a esta misión, en el sentido de que no dudé. La primera persona que me habló de Shila Prabhupada fue Javidas Ilan Shester, conocido seguramente, muchos lo conocen. Él conoció el movimiento en Israel, él vino muy ansioso a Venezuela a tratar de decirle a los que más podía lo que él había conocido, lo que era una filosofía de vida maravillosa. Y yo era chica, bastante joven, por aquellos años, y vivía en una ciudad que no tenía nada que ver con la capital, porque siempre en las capitales es donde se forma todo, están todos listos para hacer movimientos diferentes. Yo vivía en una provincia muy pequeña, muy bonita, sí, muy atractiva, donde se propagaba mucho la parte hippie de la gente, los cambios sociales que había, y en esos cambios sociales entraba yo, porque estaba mi familia, mis padres, estaban muy cambiando para mejor, para así decir, no eran hippies, pero sí tenían mucha atracción a la vida natural, la vida de yoga, y bueno, ellos, yo naturalmente nací en una familia de vegetarianos, porque ellos practicaban una filosofía que les hacía ser vegetarianos, o hacían yoga, pero no había una cultura para el corazón, había una cultura para el ser, para tener reglas, para formar equipos, etc. Pero había el vacío este que solo Shilaprabha nos llenó, que era Dios, Krishna, Bhakti, Yoga. Entonces, todas esas preguntas, todo esto, que solió ser como el mensajero Javi, con muy poca información, no porque él no la quería dar, sino porque tampoco la tenía tanto, habló de esta filosofía, pero habló mucho, porque me habló incluso de un ashram, de un lugar donde se podía vivir, donde podíamos vivir hombres y mujeres, y el primer pensamiento mío fue fuerte, digo, uy no, los hippies, los hippies, no, no quiero, pensé. Pero él siguió hablándome de Prabhupada, y que éramos, dijo, todos juntos, pero no revueltos. Hay reglas, las mujeres van, los varones también, hay mucha disciplina, porque hay mucha espiritualidad, mucho amor en esta filosofía de vida. Uy, eso fue como que dije, acá me salvo yo, porque yo estaba un poco como angustiada por lo que se me venía en la vida, las drogas, mucha, mucha, o sea, mucha, mucha, mucha virtud, abierta a la sociedad, cambios, pero muy ignorantes, no había base. ¿Sí? Entonces, mi corazón quedó ahí retumbándome esto de Prabhupada y este nuevo movimiento, que no se estaba, porque él sí fue claro, él dijo, esto no es nuevo, esto tiene muchos y muchos años, es una filosofía, es una religión en realidad, que la está propagando a este Swamiji, pero él viene con toda la base, es muy antigua, y eso me quedó, pero en mi corazón. Pasó un año, yo con esto, queriendo buscar otra vez, porque fue una información, él se fue, yo justamente era en un colegio, que él participó, porque él era músico, y había hecho música en mi colegio. Él se fue, yo quedé. ¿Qué edad tenía usted en ese momento? Catorce, catorce años. ¿Sí? ¿Y Javi, aproximadamente? Sí, un poquito más, unos dieciocho, por ahí, creo, no sé, pero más grandecito un poquito que yo, sí. De hecho, él hablaba mucho más para mi hermana, la mayor, que para mí. La sorpresa linda fue porque, la conversación más profunda fue porque él se enteró que éramos vegetarianas, y él le dio mucho, mucho más hincapié a esto, mira, que estas mujeres, estas muchachas, bueno, ahí fue. Se fue a la capital, obviamente, y yo quedé en mi provincia, con mis padres, y cada vez sentía que el yoga lo tenía que abrazar, porque seguramente de ahí iba a volver a encontrar información sobre Shilaprabhapada, Krishna y la filosofía. No teníamos libros. Me encontraron una fotocopia del Bhagavad Gita, del capítulo ocho, y yo lo leía, pero era una fotocopia. Ok. Yo hacía un deporte muy extremo, que era motocross, en la moto. Hacía competencias, saltaba, tenía esa tendencia para ver qué pasa con la vida, porque las preguntas empezaban a surgir. Un poco, desgraciadamente, en esa época la droga era muy fácil, y se estaba utilizando mucho. Y bueno, ese año lo pasé muy mal, porque tenía esto en mi corazón, y estas ganas de volver a saber, y sin saber si esto podría ser, porque no era fácil. Estábamos en un tiempo que no había internet, nada, y yo no quería perder esto. Entonces mi papá tenía que viajar a la capital, porque él era político, y viajaba con mucha frecuencia a la capital. Yo le digo a mi papá, yo quiero ir contigo a la capital. Y él me dice, ¿para qué? Digo, quiero ir a ver esta información de este muchacho, me gustaría saber un poco más. Bueno, hablé con él. Y él accedió, porque era bueno, mi papá era una persona maravillosa. Y accedió, y yo fui para Caracas. Y empecé a buscar, habían, pero muy pocos. Esto ya era en el año 73, si hiciste 73. Y de repente veo a un muchacho, con mi ignorancia, que estaba cantando Hare Krishna con yapa, con su yapa mala, y hacía ruido. Era cantando el maha mantra, pero yo pensé que hacía... Que era un ruido, porque yo tampoco tenía información cómo cantar Hare Krishna. Y lo perseguí a esa persona, buscando que me diera. Entonces, bueno, él más o menos me habló de vuelta, me dio la dirección de donde estaban los devotos. Mi papá me acompañó. Y de ahí, Krishna, por misericordia sin causa de Shula Prabhupada, fue un día hermoso. Coincidió que fue el día de Gora Purnima. Ya estaban los devotos muy establecidos. O sea, no habían muchos, pero ya estaba, había fiesta, ya había más información. Porque en un año se informaba, o sea, ya había todo. Templo, muchos devotos. Ya había el movimiento Shula Prabhupada. Estaba ahí. Y estaba establecido. Y fue muy bello. Porque ahí yo fui al templo y me dijeron, sí, puedes quedarte, es el servicio. Me invitaron y me pusieron a cortar un balde enorme de frutas. Pasé todo el día cortando frutas. Mis manos estaban arrugaditas de cortar frutas para hacer un enorme balde de ensalada de frutas. Y se hablaba, no había, o sea, los que estábamos éramos todos neófitos. No estábamos tan filosóficos. Porque la filosofía era casi del corazón. ¿Entendés? O sea, empezábamos como a tener esa tendencia a poner todo, a dar todo para que Prabhupada nos diera la misericordia. Y bueno, me quedé. Pasó, empezó el Kirtan. Y ya los devotos tenían mucho Shakti, mucha... Ya los que estaban, ya aprendieron mucho. Y ese Kirtan fue una apertura al cielo. Yo sentí que ahí me tenía que quedar. Y yo cumplía 15 años. Era el 10 de marzo. ¿El mismo día? ¿El mismo día? ¿El mismo día de Gorapunima era su cumpleaños? Desde que estoy en el movimiento solamente han pasado tres veces que Gorapunima es el 10 de marzo. Ok. Esa vez coincidió lunáticamente. La primera vez que usted fue al templo fue el día de Gorapunima y su cumpleaños. Sí. Que ese día... O sea, había ido otros días, pero que me dieron servicio, que me dijeron que de este corte haga. Yo antes había ido un poquito, había... ¿Entiendes? Pero todo de paso, porque yo tenía que volver a mi provincia a seguir estudiando, etcétera, etcétera. ¿Qué devotos estaban allí? ¿Recuerda algunos de los...? Sí, sabíamos. Yo recuerdo. Javi estaba... Ya estaba Virabajú. Él era externo. Él era un devoto de la congregación. No era de templo, pero era como que si estuviese en el templo estaba su mujer, Kartá. Estaba Pramana, Virajat. Son devotos que, bueno, hay una historia dentro de toda esta historia que después, bueno, por una razón social-política, Venezuela tomó una decisión muy fea, muy fuerte, en los años 76, 7, 7, 8... Bueno, no importa. 78. Y muchos devotos ahí perdieron el rumbo, para así decir, pero sin confundir. El tema es que había Virajapra acá. Había muchísimos. Pramana, Javi, Munipriya, miles. Allá habían 15 devotos estables. Y en ese templo ya estaba Chizukananda, que era nuestro presidente del templo. Y él fue como el pionero, ¿no? Que vino allí a Latinoamérica a predicar, ¿no? Sí, porque después de que Javi trajo todo esto, se le metieron muchos que queríamos más. Entonces, todo eso que es un arreglo de Krishna, yo pienso, hicieron los arreglos, escribieron a Shiloh Prabhupada a Los Ángeles, a México. Y bueno, Shiloh Prabhupada, que estaba preparado para mandar su gente, nos mandaron, mandaron a Chizukananda. Habían otros devotos que estaban por ahí predicando también, por el que estaba Hanuman Prabhu, bueno, que era Sanyasi en aquel momento. Habían algunos devotos que estaban predicando, pero el que se quedó como nuestro presidente, para así decir, legalmente, fue Chizukananda Prabhu. Ya habían más. Entonces, ese festival fue increíble. Cuando mi papá me fue a buscar, porque habíamos quedado que él como a las 7 de la tarde, regresaba por mí, para que nos fuéramos. Yo estaba feliz. Yo estaba, que mi corazón estallaba de amor por todo lo que me estaba pasando, que esto era mi vida. Yo, en segundos, mi vida dijo, esto es, Prabhupada, yo estoy aquí. Que nos pasaba mucho, no es que yo era especial, nos pasó mucho que tuvimos esa sensación de dejar todo. Bueno, mi papá vino con mi hermanito, el más chico, que es más chico que yo. Bueno, nos tenemos que ir. Y yo digo, no, papi, acá estoy. Esto es mi vida. No la cambio, esto es mío. Entonces, mi papá, muy amoroso, le debo la vida, o sea, muy agradecida con él, tomó confianza en lo que yo le estaba diciendo, lo miré en sus ojos, le digo, papi, me tenés que firmar algo, un papelito autorizándome para yo convivir con ellos. Pero me quiero quedar. Estoy muy feliz de estar aquí. Y bueno, él se fue. Él no vivía en la capital, vivía en la provincia, pero estaba instalado en la capital. Y me miró y me dijo, Mami, si vos estás feliz acá, sabés que siempre vamos a estar, somos tu familia, y si esta es tu decisión, yo te la acepto, te comprendo. Y firmó un papelito para mí. Se fueron. Y ahí terminó mi vida de motoquera, que me habían regalado una moto para que yo hiciera mi deporte favorito. Y me quedé a vivir en el templo. Esas famosas, vivir en un templo. Espectacularmente, muchas brahmacharines, a los pocos meses, ya éramos siete, ocho, todos los días se hacía un devoto, una devota. Nos mandaban a Sankirtan. Y en Sankirtan se nos venía la gente con nosotros y se quedaban a vivir en el templo. Era maravilloso. La fuerza de Prabhupada era increíble. Porque eso es porque Shura Prabhupada tenía esa misión clarísima. Prabhupada estaba en función de Krishna en este plano. Y bueno, yo me acuerdo que íbamos a Sankirtan y para que no comiéramos nada de afuera, porque nos poníamos, cada vez éramos como más estrictos en todo. Comer afuera no. Hay que comer solo la comida ofrecida dentro del templo. Y entonces cuando íbamos a Sankirtan, nos cocinaban en el templo. Nosotros hacíamos toda la mañana Sankirtan y en cierta hora nos juntábamos en un parque. En ese parque iba un devoto con la camioneta, con un auto instalado, y nos tomábamos presadas, leíamos pasatiempos de Krishna, éramos súper... Para esa época no había tantos libros. Y cada libro que venía, nos hacíamos turno para leerlo. Era hermoso, muy lindo. ¿Cómo se sentía la presencia de Prabhupada? Porque Prabhupada no estaba físicamente presente en el templo. Pero de la manera que me lo describe, parece que hay una diferencia entre esos días y los días actuales. ¿O es igual? Yo pienso que es igual. Hay muchos devotos hoy por hoy que sienten la presencia de Prabhupada en sus libros. Y obviamente, lo que pasa es que en aquel momento estábamos todos trepándonos en esto. Hoy yo creo que la gente está más tranquila porque sabe que ya está. Es más, yo pensaba que si yo no me quedaba, iba a perder la oportunidad. ¿Entendés? O sea, esos eran momentos y Prabhupada estaba muy presente. Porque Shiloh Prabhupada, uno iba a distribuir los libros, pero uno ya tenía un apego grande por Shiloh Prabhupada. Los libros, las revistas que vendíamos, no las vendíamos por revista. No, las vendíamos por filosofía y que había un contenido que era Prabhupada, que nos lo estaba dándolo. ¿Entiendes? Y entonces con esto uno iba al Sankirtá. Para mí, la primera etapa de mi vida espiritual fue muy amorosa también. Porque como que los que estábamos ahí éramos todos conocidos, como que todos los días se hacía. Mi compañera de colegio le hablé y ya se vino. y bueno, así, o por ejemplo, íbamos al parque, como te estoy diciendo, y era esa época que los parques los usaban los los mochileros, los que estaban en ese cambio de vida, de la de la nueva era, que vamos para acá, que esto es mejor, que no vamos a... y en esos parques venían los... esta gente que eran hippies o personas que estaban buscando y uno les hablaba. Me acuerdo que fue muy increíble, pasó con una familia, era un papá, una mamá y una nena que eran mochileros y fui... yo les prediqué en este parque, no, porque nosotros hacemos esto y el cambio de vida y los principios y las reglas y no, no existe la droga, y ellos eran drogadictos y ellos dijeron ¿qué? Sí, es así, es así. Cuando uno les hablaba, se subieron a la camioneta con la que nos habían llevado el prasada, se fueron al templo. Cuando yo regresé a la tarde, todos bañaditos, con tílaca, bien limpitos, felices, ¿qué pasa? ¿qué van a hacer? Nos quedamos y se quedaron y hoy por hoy son devotos maravillosos que fueron a iniciar conmigo también. O sea, pasaban estas cosas. ¿Qué le dio esa convicción? O sea, esa convicción de que praupat, yo me voy a entregar a este movimiento, ¿ocurrió algo en particular o era simplemente el sentirse inspirada estando con los devotos? Para mí, que pasó todo. Pasó estar con los devotos en esa época del afran, fue un afran muy amoroso. Había mucha empatía, los devotos nos oíamos, o sea, no es que hoy, no, pero había como mucho, a mí me pasó, yo lo recibí de esa manera. Por eso fue que no fue difícil dejar mi familia, porque yo adopté, o sea, yo me fui a otra familia, una familia espiritual amorosa también. Y esto creo que se transmitía, por ejemplo, no es que no había violencia o negaciones, estos, estos Hare Krishna, había también esa parte, pero la que la que Braupa como que tomaba, era muy amorosa, nos poníamos muy agradecidos también. Y bueno, esos son los días, o los primeros años que yo me hice devota. Y yo creo, para mí, por eso el otro día te comenté esto, es que no es porque no la he pasado mal, porque también la he pasado mal dentro de la filosofía de vida, he tenido cambios, cambios fuertes, sociales, pero siempre Krishna está, y la misericordia de Shiloh Prabhupada nunca falla, siempre está Shiloh Prabhupada. Eso es lo que a mí me hace sentir, por ejemplo, yo viví esta época así maravillosa, así emocional, todo, pero ahí uno hizo la base de que uno se formó espiritualmente y eligió esto, no es que fue toda una emoción, fue sólido, después me quedé fibra macharini, hubieron cambios de presidentes en el templo, por ejemplo, en este lugar en Caracas, ya se fue Shishu Kananda, Prabhu, vino otro, por ejemplo, nuestro líder como GBC era Fridayananda Maharaj, que visitaba mucho en nuestro templo, Panchadravira Maharaj, Yagajiva, Mil Krishna Maharaj fue nuestro presidente de templo, también en una época, estaba ya Yagadiza, Prabhu, o sea, tuvimos gente, no es que era todo emocional, no, teníamos nuestra gente, con ellos convivíamos, con ellos hacíamos nuestra vida, yo, no me quejo, lo que, lo que socialmente pasó en Venezuela, fue una situación administrativa de algunos devotos que hicieron grupos, y en ese grupo se quebró algo, pero no nuestra, nuestra vida espiritual, porque nuestra vida espiritual continúa, o sea, continuó, el templo, esas decisiones se tomaron, y algunos tuvimos otras, otras maneras de, cambiamos, yo, bueno, ahí dejamos lo de Shiloh Prabhu cuando él vino a Caracas, yo te voy a contar otra vez un poco mi vida, y después volvemos a la vida de Prabhu cuando él nos hizo. Quería hacer una pregunta porque lo ha mencionado y creo que es algo bastante importante para nosotros, ha mencionado que hay, ha habido momentos de grandes desafíos, de grandes dificultades, también ha mencionado varias veces que usted tiene unos cimientos, una base fuerte en su vida espiritual, que Prabhu, Paddy, Krishna, siempre han estado ahí en su vida, en los momentos buenos, en los momentos malos. Quisiera escuchar un poco cuál es, cuál es la base de esa fe que la ha mantenido todos estos años positiva, contenta, feliz, en el movimiento a pesar de los grandes retos que se presentan. antes hablamos de los retos de la vida, yo supongo y yo creo, eso lo sé por mi forma de, mi base de vida, es que el humano, lo primero que se pierde es la fe, eso es algo increíble, a mí no, no me hace perder la fe en ninguna de las situaciones que pasé o que pasó el movimiento y que yo entre ellos estaba yo porque no ha sido de la fe, ha sido administrativo o situaciones muy, o sea, de seres humanos que no los, perdón, que no juzgo, son, incluso a veces las administraciones son un poco violentas porque nosotros estamos apegados a tener nuestro, bueno, nuestro ego, yo soy, yo hago, yo digo, por eso, yo hoy, después de, de todo, pienso que yo agradezco mucho a que cada vez que puedo soy mejor ser humano llevando la filosofía de Shirov a Prabhupada porque es la verdad de la filosofía de cuando nosotros cada vez mejoramos más nuestra calidad humana. hoy, en Argentina, por ejemplo, hay muchísimo vegetarianismo, vegano, etcétera, etcétera, y yo siempre digo, no nos vayamos con esta forma, vámonos con la que nos enseñó Shirov Prabhupada. Prabhupada fue realmente el que nos dio la oportunidad de entender que nosotros somos almas espirituales y que estamos en este plano temporalmente y que esta vida se va con los valores que Shirov Prabhupada nos enseñó. Porque si no, es como que todo es muy cambiante. Yo no cambio con la vida, yo cambio con lo que Prabhupada nos dio, que es la filosofía, donde nosotros entendemos que somos almas espirituales y que estamos en esta vida para seguir nuestra fe, nuestro bhakti, esto, ¿sí? Entonces tú me preguntabas, ¿por qué yo sigo con esta fe? ¿Y por qué es la real? O sea, Prabhupada dijo, este movimiento no lo va a destruir nadie que esté de afuera, lo destruimos nosotros mismos desde adentro y eso desde adentro también va en nuestro adentro, porque nuestro adentro tiene su alimentación personal, las yapas, los principios, la forma de vida, no ser uno egocéntrico, o sea, no afectar a los demás con nuestro propio ego, tratar de que nuestro ego sea para mejorar nuestra vida porque todavía nos cuesta y tenemos que seguirla hasta que nos vayamos de este plano. Entonces eso es lo que a mí me pasa. ¿Y ha habido alguna experiencia con Srila Prabhupada o alguna experiencia en la prédica o con el, a mí, alguna, ha habido muchísima, pero ha habido alguna experiencia en particular que haya marcado su vida y su fe en el proceso de la conciencia de Krishna? Sí, han habido varias, varias y una, bueno, siempre, en particular no es que yo voy a puntualizar algo, ya de entrada cuando estuve hablando como yo conocí los devotos, ya ahí empezó a crecer mi fe y no ha sido destruida o no ha sido opacada por nada porque mi fe es Srila Prabhupada Krishna, Srila Prabhupada, ¿por qué soy tan fanática de Srila Prabhupada? porque es la puerta, es la ventana que nos está mostrando el mundo original y esa ventana está en mi casa que yo estoy construyendo porque Srila Prabhupada me dio los patrones para construirla, ¿entendés? Entonces, mi fe funciona así, o sea, yo soy, mire, es muy muy extraño pero yo le digo algo yo soy muy muy Prabhupada pero es porque como yo no acepté a él como mi padre eterno de hecho yo le escribí una carta a él que nunca supe dónde apareció porque están apareciendo cartas pero esta nunca apareció pero me gustaría que algún día alguien me diga la tengo porque yo le escribí a Prabhupada cuando los devotos porque Srila Prabhupada iba a venir a Caracas en el año 74 no, 74 y no pudo entrar desde México para Venezuela por un problema político que él no quería entrar de civil y le exigían un político un político ahí extraño bueno y Srila Prabhupada tuvo que venir a México y regresó de vuelta para Los Ángeles que era su digamos su trayecto y en este Srila Prabhupada dijo bueno si no puedo ir a Caracas a iniciar a los devotos que están que ellos vengan a Los Ángeles vuelen para Los Ángeles y ahí los voy a iniciar a los que estén ya para iniciar y muchos de mis hermanos espirituales fueron cuatro creo que siete devotos y entre ellos podría haber ido yo también porque yo estaba en el templo pero justamente por no tener mi padre cerca y mis papeles en regla yo no podía hacer ese viaje pero yo le escribí una carta a mi guru diciéndole que yo no lo quería como mi guru si lo quería como mi padre eterno porque sentía que esto era él porque guru en esta filosofía que yo tenía que era la gran fraternidad universal se hablaba mucho del maestro el maestro el maestro entonces nosotros no decíamos tanto guru en aquel momento sino maestro el maestro si lo preocupada o su ambicín entonces yo le escribí diciendo que yo no lo quería como un maestro pensando en yoga que lo quería como un padre eterno y así fue cuando yo vi a Shuno preocupada en Caracas cuando él regresó cuando él vino la primera impresión que yo tuve la mirada de Shuno preocupada es que él nos acobijó a todos con su mirada como sus hijos entre ellos yo mi percepción de la primera vez que yo vi a Shuno preocupada fue que él era tan misericordioso su mirada tan amorosa que él se bajó del auto con esa mirada parecía un cisne porque él a pesar de su estatura era una persona que se veía muy elegante caminando pero su mirada no era vacía para afuera no, era para cada uno de nosotros eso fue ahí yo cómo puedo dejar de pensar que Prabhupada vino a llevarnos al mundo espiritual de hecho en una caminata cuando salíamos al parque a caminar con Shuno preocupada no íbamos todos el mismo día porque éramos muchos íbamos por grupos me tocó que en esta caminata Shuno Prabhupada nos estaba hablando que con este proceso en esta vida con este proceso en esta misma vida podemos volver a casa nos dijo en la caminata y una matashi una hermana espiritual mía sinceró su corazón y salió para afuera su palabra y dijo serán o sea todos podrán yo no se quedó un poco que me gustaría que la entrevisten a ella pero es hermosa esa devota es una hermana que vive aquí en Argentina ¿cuál es su nombre? Nanda Jini y Shula Prabhupada así se quedó y dijo nos miró de vuelta y dijo en esta misma vida con este proceso podemos volver a casa sí este nada y Raúl o sea nos dio todo nos albergó se acaba de poner mute a ver está silenciada ok ¿ahora? bien entonces nos explicaba que bueno su convicción vino también debido al tratamiento tan personal que Prabhupada ofreció con su mirada con su con sus palabras con su persona con su personalidad esa compasión y de que y parece como que ya usted tenía una una relación con él muy personal incluso antes de de encontrarse con él físicamente porque ya nos decía que ya cuando le escribió esa carta a Prabhupada todavía no lo había visto ¿no? esa carta no la yo creo que cuando uno empieza cuando uno empezó el movimiento en aquella época lo primero que aceptaba era Prabhupada y después la filosofía entonces es muy yo eso es un punto que lo veo muy importante para los los devotos de contemporáneo de la vida moderna ahora de los años en los años que estamos que el establecer esa relación con Srila Prabhupada es tan importante incluso en mi vida personal también veo que esa relación es lo que me mantiene en la vida espiritual más que entonces ¿qué consejo puede darnos a los devotos en la actualidad para mantener reforzar esa relación con Srila Prabhupada? Sí primero no comparar porque hoy por hoy hay muchos maestros que se dedican a darle filosofía o a darle también a la gente yo no quiero desmerecer pero primero no tenemos que comparar sino lo que tenemos que hacer es conocer más a Srila Prabhupada conocer más la misión de Prabhupada conocer más cómo Srila Prabhupada volvió o nos vino a visitar acá al occidente porque Prabhupada no fue fácil Srila Prabhupada no vino en un avión de primera clase desde la India y más la previa que Srila Prabhupada tuvo antes de venir al occidente yo creo que lo que sí le doy a entender o que le pido a la mayoría de los devotos es que aprendan lean un poco más la historia o la biografía de Srila Prabhupada que sentimentalmente no es un sentimiento sentimental es una obra de vida de un gran guerrero que nos vino a transformar la vida y alberarnos en esta misma vida de regreso a Krishna Dios aquella persona que tiene un poquito de deseo de conectarse o de encontrar a Dios el nexo más perfecto es Srila Prabhupada pero para eso hay que conocer la misión de Srila Prabhupada como Srila Prabhupada el el viaje en el barco es una es una aventura trascendental maravillosa para llenarse de amor por Srila Prabhupada la ver como Srila Prabhupada se manejó los primeros tiempos cuando llegó en estos lugares de yoga esta conciencia que él tuvo este ejemplo esta determinación cuando Srila Prabhupada tenía que convivir en una en una rande yoga todas estas cosas que hizo Srila Prabhupada ir el primer templo para él fue los parques donde él se convirtió en este el 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 como se tamboritero del del corazón todo eso es muy es muy valioso que los devotos hoy por hoy empiecen a disfrutar de esa vida de Prabhupada de como Prabhupada vino a salvarnos no sé que ni siquiera tomar el Bhagavad Gita y leerlo tomar los libros de Prabhupada y conocerlo y agradecerle digo yo muy bien hemos titulado la entrevista como en la cocina con Srila Prabhupada así que puede puede contarnos un poco acerca de su experiencia escuché no sé si fue directamente de usted o alguien me lo comentó que usted tenía dos dos temas principales uno es Prabhupada y el otro es la cocina no sé si es correcto todo todo es Prabhupada porque bueno uno tiene la cocina yo soy yo soy conocida como una buena cocinera ¿sí? ¿por qué una buena cocinera? porque como te estaba diciendo antes hay que seguir a Prabhupada hay que conocer a Srila Prabhupada Srila Prabhupada vino y nos enseñó todo la cocina la higiene en la cocina la devoción el saber realmente qué es lo que significa ofrecerle un plato de comida Krishna y cómo prepararlo cómo prepararlo porque no es cocinar es tener conciencia por eso justamente Krishna Prasadam Krishna Prasadam es algo es un arte increíble pensar de cómo uno entra a la cocina limpia esto la conciencia es todo un agradecimiento ustedes Prabhu y yo cuando doy mis clases de cocina he dejado de dar clases de cocina porque últimamente estoy un poco viejita y ya estoy muy emocional y me pongo muy feliz porque quiero decirle todo a la gente quiero decirle todo a la gente y ni siquiera hay personas que ni siquiera saben quién es Prabhupada pero yo les hablo del arte de la limpieza de la cultura de cómo saber qué se prepara cómo se prepara ese ritual que tiene la cocina tan increíble entonces la gente naturalmente se se hace adicta a la cocina de filopropada que es la que uno propaga la que uno hace porque nosotros somos vegetarianos que estamos sumergidos en aceptar o creer qué es la naturaleza material que nos provee la naturaleza y cómo nosotros lo cocinamos lo transformamos en alimento y lo ofrecemos a Krishna esa información de dónde viene de nuestro amado maestro espiritual Shiro Prabhupada mi cocina yo ahora estoy viviendo en un departamento chico yo fui presidente de este templo de aquí de Argentina he hecho cosas maravillosas grandes ahora estoy muy chica estoy achicada en un departamento y todo mi cocina yo entro y los aromas el gui oro puro todo esto esto quién nos pudo dar que nosotros apreciemos todo esto brava brava entonces mi cocina es consciente de Krishna pero a través del arte que nos enseñó Shiro Prabhupada usted tuvo la oportunidad de cocinar para Shiro Prabhupada si mire como te dije antes cuando hablábamos que cuando el movimiento venía los presidentes Prabhupada tan misericordioso y tan experto que él nos mandó a una persona que ya había aprendido a cocinar en aquel momento que era Suta Kirti Prabhu Suta Kirti Prabhu estuvo un año antes en el 74 vino unos meses a Caracas y él nos enseñó a cocinar él nos dio instrucciones como hacer un lindo dal un kichari un cachori o sea él nos enseñó a cocinar él vino a predicar y una de sus predicas más importantes era la cocina y él nos enseñó a cocinar cuando Prabhupada vino en el 75 Suta Kirti Prabhu también vino con él porque era su sirviente en aquel momento vino Caracas en una oportunidad Shiro Prabhupada estaba en la cocina porque Shiro Prabhupada tenía era no vivía todo el día en el templo por todos lados caminando él tenía su tiempo obviamente maravilloso yo tengo un pasatiempo después se lo quiero contar ¿cuánto nos falta? ya depende de cuánto tiempo tenga usted también podemos ya llevamos 50 minutos se pasa el tiempo volando escuchándole tanto entusiasmo muchas gracias podemos continuar yo creo que media hora más si a usted le viene bien podemos yo tengo que ir para el templo porque en este país se está celebrando el Vyasapuya de Vakubushan Swami ok ¿cuánto tiempo tiene usted? empezaba a las 11 ya tendría unos 15 minutos más tengo una pregunta que quiero hacerle también pero vamos a escuchar ese pasatiempo que nos ha dicho entonces Shiro Prabhupada vino para Caracas nos enseñó a cocinar Shiro Prabhupada vino a la cocina habíamos un grupo de votos entre ellos bueno con Shiro Prabhupada y dijo Shiro Prabhupada ¿quién de ellos aprendió a cocinar con usted? y Shiro Prabhupada dijo ello y entre ellos estaba yo entonces Shiro Prabhupada nos pidió que haga me dijo a cachorris me dijo a mí que haga cachorris a otros devotos chapati y él se fue a su a su habitación yo me quedé haciendo los cachorris que había aprendido con su taquito pero no sé cuál fue la misericordia sin causa que Shiro Prabhupada volvió a aparecer en la cocina y yo no había hecho la masa de los cachorris y entonces Shiro Prabhupada y su taquito no nos había dicho que hiciera la masa con yogur pero Shiro Prabhupada nos dijo que le podía poner un poco de yogur y la hice que es una masa bien bonita para hacer esos cachorris que se fríen y él me la enseñó ahí fue muy para mí eso entonces yo siempre me pongo el título de los cachorris de la madre Murti porque quedaron ahí como impregnados en que ese arte lo aprendí ahí con Shiro Prabhupada él fue otro no es que se quedó pero me dijo cómo hacer la masa de los cachorris para mí eso es ese es mi título de cocinera para así decir porque Shiro Prabhupada comió mis cachorris como de otros devotos que al devoto se le quemaron los chapatis Shiro Prabhupada los chapatis quemados le dice a su asistente tráeme el devoto que hizo los chapatis cuando llegó el devoto le dijo siéntese usted coma le dio los chapatis le dice al maestro pero no se le ofrece los chapatis quemados y se los dio para que para que comiera pero amorosamente Prabhupada era grandioso una pregunta que quería hacerle usted ha tenido muchísimo servicio ha actuado como presidenta del templo se unió al movimiento muy joven con 15 años y hay a veces una crítica acerca de hacia el movimiento de ser un poco machista de que la mujer no se le ha tratado bien este tipo de comentarios entonces yo quería escuchar cuál es su opinión al respecto su experiencia no yo solo como devota como devoto como discípulo de Sheila Prabhupada pero como mujer en el movimiento cuál ha sido su experiencia y bueno si podemos explorar eso un poco como en la parte machista yo no me no me molesto nunca porque siempre mantuve mantuve mucho mi mi posición normalmente bien si yo fui líder de ashram cuando era brahmacharini me dieron la oportunidad de hacer cosas maravillosas y después no yo no me quejo de eso más bien me quejo de que las administraciones a veces son muy violentas de eso si me quejo pero puede ser hombre mujer lo que sea no importa no tengo ningún cuando dice violenta que que quiere decir por violenta es que a veces cuando cuando tenemos por ejemplo cargos para solucionar otras cosas a violentamos a una posición que uno a veces también está cerrado por ejemplo uno es presidente del templo entonces quieren hacer cambios y en esos cambios siempre hay el malo y el vuelvo y esas sensaciones quedan un poco difíciles para digerir ¿entendés? o yo quiero poner a este como presidente y es mejor que el que está esos cambios no tienen que ser tan drásticos porque si uno está haciendo mal un servicio no en mi caso yo lo estaba haciendo perfecto no mentira pero si una persona está haciendo un servicio debe dársele la oportunidad de que no lo vas a seguir haciendo y darle una posibilidad no violentar a veces hacerles política a veces esas cosas a mí eso sí me afecta como por ejemplo en la época de la función en Caracas yo estaba muy feliz de quedarme mucho más tiempo en mi país haciendo Sáncretan y hubieron cambios que fueron violentos yo me tuve que de hecho no me arrepiento porque mi viaje yo de ahí me fui a a Brasil un poco después de Brasil me fui a Nueva Brindavan yo viví los años felices de Nueva Brindavan fueron maravillosos no me quejo disfruté como dice mi vida espiritual en ese lugar fue grandiosa después después me volvieron políticamente a mandar acá a Sudamérica para hacer una empresa de exportar cosas para vender bufandas para bueno colectar dinero dinero en eso ahí también fue violento porque yo no me quería venir a Sudamérica acá estoy en la Argentina y fue fuerte para mí los cambios a eso me refiero la discriminación femenina masculina y eso para mí eso no funciona tanto ok y cómo fue usted fue presidenta de un templo no mencionó que fue presidenta de templo por cuántos años acá en la Argentina cuántos años en el año setenta y setenta y siete setenta y ocho casi hasta el dos mil fueron casi como siete ocho años ok y cómo cómo fue yo no es común el escuchar de que haya una presidenta del templo normalmente es presidente cómo fue que usted recibió ese servicio ese nombre no no porque exactamente aquí en este país estaba como fuertemente la autoridad de Bhakti Bhushan Maharaj Arikes etc Bhakti Bhushan Swami en aquel momento estaba muy estresado estaba enfermo tenía que ir los devotos y empezaron a abrir esas juntas que hacen un grupo de devotos para para trabajar en la administración del templo y bueno entre esas juntas yo ingresé para ayudar como devota mayor y bueno ahí empezó a redondearse como que yo siempre tiene que haber un presidente aunque la junta esté el presidente siempre es uno y bueno ahí empecé y por mi misericordia de Krishna salió muy bien porque los devotos fueron muy muy amorosos hicimos un grupo un templo con mucho amor mucho carisma después bueno apareció un agrágico Swami en la escena trabajé con él yo seguía siendo la autoridad del templo teníamos nuestro proyecto y bueno y ahí fue saliendo algunas cosas que no estuvieron tan amorosas y bueno compramos una casa para tener en este país el templo la cual necesitamos mucho dinero para volver a poner linda porque está estos países son muy económicamente son muy sufridos tienen pocos recursos nosotros los miembros no somos adinerados y bueno pero Krishna está el templo sigue funcionando y bueno y ahí bueno empiezan las dolencias administrativas que es lo que digo yo no no es si yo pienso que la administración nuestro Iskorn pido por favor cuidemos mucho las propiedades y todo lo que Prabhupada nos dejó porque cada templo es una casa de Prabhupada y yo lo que a mí sí me gustaría es que pudiéramos tener recursos para seguir funcionando como como casa de Prabhupada Iskorn Iskorn acá en Argentina hay cosas maravillosas son devotos muy lindos una congregación muy bonita me llevo bien con todos nos llevamos abrazamos los programas tenemos ratayatra tenemos cosas lindas tampoco nada está mal pero yo estoy jubilada claro ok bueno el tiempo se nos termina no sé cuánto más tiempo tiene yo un par de preguntas a lo mejor más rápidas qué consejo le daría a usted a una chica a una joven o a una mujer que esté practicando que quiera unirse al movimiento o que esté en el movimiento de la conciencia de Krishna y a la que le estén persuasión como se dice en español convenciendo de que no las mujeres no las tratan bien que 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 les diría porque ya usted lo ha dicho la respuesta la ha dado no usted no hace llevan el movimiento desde los 14 años y usted no ha experimentado ningún tipo de abuso machista ninguno a lo todo lo contrario entonces qué podría qué podría decirle a a una persona sí primero como dije antes conocer a Shura Prabhupa en profundidad y la filosofía nada de lo que Prabhupa formó obviamente los tiempos cambian es es no está como para practicarlo por ejemplo una chica que viene al movimiento yo voy a poner mi ejemplo yo tengo dos hijas mis hijas son profesionales yo dejé la conciencia yo dejé mis estudios cuando estudiaba segundo año no más pero yo sí creo que la mujer debe aprender debe tener una carrera si es posible no meterse porque hoy no hay una no le ofrecemos nada desde un afran pero sí le ofrecemos los valores de cómo esta persona puede tener comportamientos naturalmente devocionales para así decir o en el caso cambiar la forma de vida integrarse a la filosofía y tener una una valorización de lo que es la conciencia de Krishna incluso en la vestimenta hoy por hoy para creernos que somos liberales no es necesario ponernos ser el cuerpo no significa que tenemos que ser vulgares podemos ser amorosos está en la vestimenta yo no creo que todos podemos andar por la calle de Sari etcétera etcétera no es el cambio de vida conocer la vida y en esa integración esa persona puede sentirse cómoda y feliz ¿entiendes? entonces muy bien muchas gracias y a los hombres que puedan tener esa mentalidad machista o que puedan interpretar de una manera equivocada algunos de los conceptos de la cultura védica en los cuales se presenta como la mujer siendo sumisa al esposo ¿qué consejo le daría para poder aplicar esa enseñanza de la escritura de una manera que es beneficiosa para la mujer? sí primero el hombre que es machista dentro de la filosofía es porque no conoce la filosofía porque nosotros no vamos a copiar aquellos grandes reyes etcétera nosotros vamos a transformar a mejorar nuestra vida y convertirnos en un Vaishnava ningún Vaishnava puede ser violento ni machista si realmente puede comprender que somos todas almas y que somos todos para protegernos y mejorar para ir todos juntos a como decís de vuelta a una mejor vida Krishna ¿entiende? o sea ¿cómo va a haber machismo en una persona? no debe comprender la filosofía y si hay devotos que no pueden ser seguir las reglas que aprendan más de la filosofía y las reglas no solamente son rígidas son conscientes y desde esa manera el hombre no va a ser violento muy interesante esto de las reglas son conscientes no rígidas ¿puede expandir un poco más en eso? y no esto porque por ejemplo las personas los devotos o los hombres que conocen los valores de quién nos somos de dónde venimos para dónde vamos está pensando también en mejorar el alma pero también el cuerpo que tenemos saberlo utilizar porque no podemos decir y decir y no practicar tenemos que ser conscientes entonces el hombre yo pienso que Brahma no era machista aunque él tuvo su familia en esto Sheila Brahma no fue machista nosotros podemos ver hoy por hoy que cada vez aparecen más imágenes amorosas de Brahma enseñando devota cantar el Gayatri o aparecen recibiendo los galletas cuando nosotros nos hicimos había tanta mujer que tenía bebés y parejas y familias y Brahma nos albergaba a todos por igual eso era el amor puro que tenía Sheila Brahma entonces ¿cómo el hombre puede decir yo hoy eso no si son devotos también aunque sean bebés viremos primero el alma y lo que viene en ese ser ¿entendés? entonces Brahma era así Brahma nos alimentaba a todos por igual desde la galletita misericordiosamente que le daba al niño como las reuniones que tenía en la oficina con los chivisí o con los presidentes de templo a todos por igual nos mantenía en una unión espiritual muchísimas gracias Murthy Murthy y Mataji creo que podríamos hablar por otras varias horas ¿hay algo más que quiera decir? ¿unas palabras finales en apreciación de Sheila Prabhupada o algo que quiera compartir un final antes de que terminemos? sí no mi final es este como vos este interés que vos tenés de ayudar a la gente joven que se une y a la gente que son herederos nuestros tú sabes que yo soy abuela y bisabuela yo tengo mi hija que tiene una hija y la hija tiene una bebé o sea yo todo el tiempo digo es más yo pienso que nosotros con esta filosofía de vida no podemos dejar heridos a nadie porque Prabhupada no nos dejó heridos a nadie hay que conocer más a Sheila Prabhupada y no podemos sacar de contextos situaciones del pasado y esto porque hoy nos están dando la oportunidad muchas imágenes de cómo Prabhupada era de misericordioso cuando él vino a mi país a Caracas Caracas yo lo vi en dos oportunidades de Sheila Prabhupada una en Venezuela y la otra en el 76 viajé a Estados Unidos un grupo de sancritaneros de Venezuela que yo era sancritanera fuimos a visitarlo al templo de Nueva York en el Ratayata y Prabhupada ahí nos dio misericordia a todos yo era una simple sancritanera que había quedado en algunos y él fue tan misericordioso que nos habían dado como premio viajar en una combi a las diferentes actividades que tenía Sheila Prabhupada y él nunca entraba así mirando y discriminando con miradas acá están las mujeres acá están los varones padre eterno somos hermanos somos hermanos por la misericordia de Prabhupada entonces entre hermanos tampoco se tiene que discriminar muy bien muchísimas gracias ha sido un gran placer escucharla ¿de dónde eres? perdón ¿de dónde eres? yo nací en España en Málaga en el sur de España estoy hablando ahora con ustedes de Mayapur donde llevo aquí 13 años con la misericordia de Prabhupada y yendo y viniendo soy en San Quintanero también como usted quería haber escuchado un poco más acerca de eso pero no hubo tiempo de hablar de ello de la distribución de los libros y un pasatiempito chiquitito que nos pasa por supuesto cuando Shiro Prabhupada estaba que éramos San Quintanero nos dio la iniciación Shiro Prabhupada en la mañana y teníamos que ir a buscar el Guru Daksini para para el Guru teníamos que distribuir más libros de los que distribuíamos todos los días ¿verdad? nos fuimos a las calles de Caracas con dos éramos de a par dos de botas y fuimos y ese día fue muy difícil nuestra distribución de libros no había forma de que alguien tomara el libro y nos diera una donación y estábamos Krishna Prabhupada tenemos que volver a Colashmi para el Guru un Guru Daksini fuimos volvimos para para el templo el templo era en una en un lugar muy bello muy hermoso el más lindo de Caracas en aquel momento teníamos que tomar un taxi para para ir al lugar estábamos con la devota diciendo que poco distribuimos libros no hubo forma ¿qué pasó? y de repente aparece un señor en un auto muy lujoso el auto y nos llama nos mira nos hace así con sus manos vengan nosotros fuimos quedamos ahí nos dice el señor ustedes tienen a un maestro espiritual que los está visitando ¿verdad? nosotros sí, sí nuestro maestro espiritual bueno yo quería dar una donación para ustedes y nos dio una gran donación de la nada aparece el hombre se va nosotros no podíamos creer que ese fue nuestro gurú Dakshin y Parashila Prabhupada ¿entiendes? cosas muy maravillosas pasan ¿sí? es la magia del Sankyuta ocurren milagros prácticamente todos los días algo ocurre que nos da nos hace ver que hay un controlador supremo que no somos los controladores Krishna está en control y él tiene su manera de reciprocar muy bien quería también agradecer a todos las personas que están con nosotros aquí hoy en esta entrevista y a las personas que probablemente vean la grabación por favor darle al me gusta y compartir y suscribiros al canal del Mayapur TV YouTube español y muchísimas gracias Hare Krishna Murthy Murthy Mataji Kiyai Sila Prabhupada Kiyai Gora Bhaktabrinda Kiyai Gora Premanande Haribo muchas gracias Hare Krishna gracias gracias muchísimas gracias gracias ahí voy gracias gracias